familia muy buenos días hoy hemos dormido aquí en esta área autocaravana os dejaré en par for night no me acuerdo el pueblo que está súper bien porque tiene teóricamente vaciado y llenado tiene unos labos allí con bidet incluso tiene electricidad pero nadie nada funciona o sea ni funcionan las grises clarís así que se ponen para for night que se pueden vaciar pero los chorros para limpiarlo no lo que luego le hago con un poco de agua para que se drene la luz no va los labos sí que van ya funcionan se puede vaciar ahí el pot y he podido hacer las grises aquí está bastante bien tiene bastante potencial está en una zona de un colegio y tal pero no sé por qué no no lo tienen operativo y con luz sería una la hostiosa funcionaría muy bien y atentos ojo a quien me he encontrado en esta en esta área autocaravana me encontró un acompañante nuevo me ha aparecido aquí en ya de repente que llegué a ir muy tarde por la noche y ya estamos aquí para irnos a las dolomitas aparcados con el nuevo ventilador de álex que pidió por amazon y nos ha llegado estamos aparcados en sirmione al lado del lago de digarda que visitaremos esta tarde estamos procediendo a la comida que hemos hecho pasta con carne y verduritas y el toque bueno y hemos comprado obviamente estando en italia un buen apagano eso de aquí que hemos comprado este rayado pero seguramente iremos haciendo cata de quesos porque soy amante pura y dura así que a comer estamos en sirmione que hemos venido andando hasta la punta para ver el lago pero sobre todo para ver este castillo hace un calorez impresionante y vamos para adentro y desde dentro podéis verlo así el castillo y su entrada que la entrada es bajo pago y podéis verlo por dentro lo que dicen que las vistas más bonitas las tenéis desde fuera y aquí estamos en jamán y capis y por ahí está miriam y mirad este lago lago de garda las montañas de fondo qué cerquitas están y eso es la punta de esta zona de sirmione que es súper bonita pues aquí a dos especímenes muertos de calor que me está el señor muertísimo de calor no nos vamos ya qué pasada de locos de cabeza de cabeza pero de cabeza de locos se acaba de enamorar de las vistas vamos vamos ojo donde me trae la señorita miriam parece como un fiordo pero es el lago de igarda qué pasada mirad qué bonito con el polo iluminado y con este cielo precioso que está chispeando qué pasada qué bonito qué bonito en el menú de hoy tenemos una ensalada súper completa con aguacate que lo vamos a combinar con un enlatado de caballa en aceite de oliva que se os voy a robar a Alex que os llevaba por una emergencia pero es que mira ensalada con estos enlatados me encanta y encima en aceite de oliva y también le pedí que me compran unas tostaditas para la parte de carbohidrato de esta cena y como veis una ensalada con un poquito de todo y aguacate esto de aquí es pimiento techo a la sartén tomate, pepino, maíz y lechuguita nada, que aprovechen ya tenemos a Alex aquí montando los palos porque quiere subir a esta montaña que hay un castillo arriba estamos en los arcos en los arcos el castillo está ahí arriba yo no sé si voy a poder con mi rodilla hemos dejado el coche en este parking de aquí y mirad que bonito todo este paseo que lleva hasta el... ¿cómo se llama? ¡ay! el lago... el lago di Garda y es muy bonito los arcos a ver si lo podemos visitar después de intentar subir allá arriba vamos allá hemos llegado arriba aquí tenemos el castillo ahí está Arexiodina, la sombrita pero es que mirad las vidias... las vistas que son impresionantes ahí tenemos el lago di Garda y es que... ¡guau! es preciosa toda esta zona familia aquí estamos pasando un poco de calorcito pero bien con los palos modo trekking para hacer dos kilómetros ida y vuelta de una rutita para subir al castillo que habéis visto que es precioso castillo de arcos de arco... ¿arco o arcos? arco y ahora vamos a visitar el casco antiguo lo voy a dejar grabado en Wikiloc vamos a conjunto y con este cabrazo lo haremos ahora pararnos a un sitio a tomar de mejor algo o comprar algo de comida o algo para conocer la gastronomía italiana o sea que nos vemos luego al mediodía o a la tarde en la siguiente excursión tenemos aquí a lo de en bebiendo agüita que es algo que nos está gustando mucho de Italia que hay un huevo de fuentes en todos lados, en todas las excursiones y que Arex explica incluso en las tiendas tienes un cartelito que te pone... aquí puedes rellenar tu botella de agua para los perros te puedes pedir dentro agua y te la ponen para dar a los perros y que te rellenan la botella de agua para darle de agua al perro o sea súper bien ¿ya sube bien? hoy mirad donde comemos con estas vistas al lago que hemos aparcado aquí en el parking Arex ya se está poniendo bien de queso es queso con pasta sí, pasta con tomate, queso, hamburguesa y unas verduritas gran parano obviamente aquí en Italia bien de queso hemos aparcado ahí y ahora vamos a hacer a qué excursión pues no sé, una por esa montaña hay que rodear esa montaña esta zona es preciosa a Miriam le encanta y con razón pero yo quiero hacer ese deporte de watching windsurf ¿es windsurf? sí o paddle surf me conformo con paddle surf para no caerme al agua ya vamos a rodear esa montaña y hacer la excursión por ahí ¿sabes qué? a por ello ía me tal tal porque yo lo en el off-road de hoy dice Alex no va a ver autocaravanas que aquí se van con el culo pues toma autocaravanas y basura para que seamos todos limpios que pasa donde allí busca sitio ¿cuáles son nuestros amigos? ¡Española! ¡España está aquí! ¡Están todos aquí! ¡No te escondíos! El par fornaetoy es precioso, con el lago de Icelaya con estas... ¡Tengo frío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Sí, sí, sí! ¿No estás listo? ¡No te quedo todo, me hago cariño! Y... la camper está por ahí aparcada. ¡Qué pedazos sitio! ¿Dónde estamos señorita? Ya estamos aquí para coger el teleférico, que vamos a ir a Seceda. Se cogen dos teleféricos. Primero uno que te sube de 1.200 metros a 2.500 metros y después otro que es menos desnivel y que te sube arriba el todo. Como está lloviendo hemos decidido dejar a Odín en la camper y venir y nosotros pues bien abrigados con chubasquero para, bueno, mojarnos pero poder verlo. ¡Vamos para ello! ¡Vamos para allá! Hoy ya estamos en el teleférico a... ¡Funicular! 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 Nos ha costado 39.50 por persona y nos lleva a Funes y de Funes tenemos que coger otro para ir a... a Seceda. Y 5 euros cuesta el... que algunas páginas de internet ponían 5 euros el perro, o sea gratis el perro. Y cuesta 5 euros el perro. Y los parkings de aquí están súper llenos. O pernoctáis aquí o súper chungo. Sí, nosotros hemos... bueno, hemos fallado en el sentido de que ayer metimos un montón de kilómetros, nos quedamos a una hora y media de aquí y al final nos hemos aparcado súper lejos pero para no dar vueltas en realidad porque a lo mejor sí que hubiéramos encontrado sitio pero bueno, ya para no dar vueltas hemos aparcado bastante lejos y como empezó a hacer mal tiempo y demás, pues mira, Odín se queda en la camper y ya está. Que no es por 5 euros porque lo habríamos traído con bozal. Pero que se moje, no nos gusta mucho ni tampoco el olor que puede echar. Y que se resfrie o algo tampoco es plan de buscar veterinario por aquí. Así que fresquito en la camper, la verdad es que estará muy a gusto y nosotros pues vamos para allá. Y ahora os enseñaremos cuando pasemos por al lado de donde está nuestra camper, porque la veremos. ¿Dónde estás? ¿Allá arriba? Sí, está un poquito más arriba. Ahora os la grabaremos. Quizá lo veis poquito, pero ahí veis tres coches. Por la furgoneta, más grande. Es donde vamos a ver que nosotros. ¡Adiós Odín! Odín, por ahí bien chiquitín. ¡Buenos días! Están tranquilos en parking, están para Fortnite. Hay que ver dónde está, eh, en comparación. Con allí de abajo. No, bajar es fácil, luego subir veremos, veremos. Y aún con lluvia, esto es una pasada. ¡Hola, abuela! Y por ahí tenemos que caminar. A la ruta, aunque llueva, nos mojaremos, pero... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Siempre se dice del que se graba, pero nunca del que va detrás grabando, eh. Corre más ese que... que Seinball. Por aquí, mirad que tenéis. La brutalidad es que por allí es espectacular. Solo por esto os digo que merece una pena subir aquí, sin hacer la excursión, eh. Es... bonito. Seguimos paridos para el mismo. Y para otro día, si eso, dejamos el camino a través del... Vamos. Ya que estamos en un tercio de la excursión, si llega, súper chulo, súper recomendable. La tenéis en el perfil de Wikiloc. Más o menos 630 metros. Y unos 10 kilómetros y medio. Y muy chulo. Tienes en el calzado deportivo. Hay sitios que reparan. Sobre todo que está mojado. Pero muy, muy bonito. Estamos en Hobbiton. Venga, arranca. Ha hecho boom, ha empezado a llover. Relámpagos, truenos y mazmorras. Y ahora hemos pillado un atajo. Que ha decidido la señorita. Que recortamos trozo innecesario. Y vamos por aquí hasta allá arriba. O sea que, rezar por nosotros. ¡Pray for us! Vamos a explicar qué ha pasado. Después de nuestra excursión hemos venido a la siguiente. Porque hemos dicho, vamos a pernoctar donde vamos a hacer la excursión mañana. Que no nos pase como hoy. Que nos hemos metido una caminata después para llegar a la camper increíble. Así que, listos de nosotros. Vamos para allá. Y vemos que todos los parkings ponen no camping. No camping, no camping. Tachado en las autocaravanas. Es decir, no podíamos pernoctar allí. Así que nos hemos ido a 10 minutitos. Porque de 9 de la mañana a 5 de la tarde cierran la carretera y no se puede acceder. Y es a la excursión. Al P de Suisi. Al P de Suisi. Que es una de las recomendadas aquí en las Dolomitas. Así que lo que vamos a hacer mañana es levantarnos a las 8. Tirar para el primer parking. Porque no se puede pernoctar. Pues si se puede aparcar. Para coger sitio. Porque 1. Cerrarán las carreteras. Y 2. El parking de arriba es de pago. Así que, como buenos catalanes. Vamos a ir del gratis. Entonces, vamos a ir al parking 1. Y ahora hemos vernos todo aquí. Que es un sitio que tiene una piscina municipal. Y que tiene un sitio para pernoctar. Que es eso que está a 10 minutitos. Y vamos a dormir seguramente a la mar de Augustos. Sí. Y no lejos. Pero hemos venido media hora que estamos solo al sitio. En plan, vamos a llegar pronto y vamos a descansar. Y hacemos una ruta turística por el sitio donde vamos a ir. Mañana, increíble. Pero bueno. Mañana nos vemos. Buenos días desde Compach. Cerca de Castel Roto. Tenemos ahí la Fugo. Estoy paseando a Odín. Hemos desayunado aquí. Hemos venido bien temprano. Porque cierran las carreteras de 9 a 5. Y ya no se puede acceder. ¿Qué pasa? ¿Veis este parking que está medio en obras y demás? Es el parking 1 que es el único que es gratuito. Nosotros cuando hemos entrado nos han dado un ticket para ir al parking 2. Que ya a partir de este es de pago. Son 25 euros al día. Y ya teníamos apuntado de venir a este y probar. A ver si se podía aparcar. Al llegar habían muchísimos coches. Así que dejaremos la Fugo aquí gratis. Y iremos a hacer nuestra excursión. Y nada. Eso. Un consejo. Aparcar en este parking que es el 1. Eso sí. A venir antes de las 9 de la mañana. Y no se puede pernoctar. ¿Vale? En todos lados pone no camping, no camping, no camping. Que hemos estado mirando. Y en Italia significa que... Bueno, en Italia supongo que en todos lados. Pero nosotros no lo conocíamos. Que no se puede dormir aquí. A un cuarto de la excursión. Mira, qué vistas. Más bonitas. Ya estamos llegando a la camper. 12 kilómetros después. 12 kilómetros y medio después. Y una excursión chula. Para todos los niveles. Sencillota. Con algo de barro se ha llovido. Pero bastante asequible. No mucha pendiente. Y la verdad es que ha sido muy chulo los paisajes de fondo. 100% lo que se ven de Dolomitas. Muy chulo. Una de las mejores. Una de las mejores. Una de las mejores inversiones de Dolomitas. El inflador. Porque de pasar de 40 y 50 grados. En parado. La camper. A 10 o 5 grados. Los neumáticos. Un baile. Y esta inversión. Es de las mejores. Perfecto. Como dar el cante por Italia. Nos hemos quedado sin agua. Pues aquí. Rellenando agua potable. Y caminando por en medio de pueblos bonitos. Es que no hay ni para vaciar ni para llenar. En ningún lado. Y el pote aún tiramos. Tiramos un poquito más. Pero de agua. Para bucharnos. Nos hemos quedado sin. Así que nada. Sobreviviendo. Estamos en el parque natural de Pus Geisle. Donde está vistas y todo lleno de nubes. Es un parque natural. Estamos haciendo una ruta que es de 6 kilómetros. Lo que tiene bastante desnivel. A mí me está valiendo bastante a rodillas. Pero bueno. 315 metros de nivel tiene. Y hemos dejado el coche en un parking. Que por la autocaravana o camper. Tienes que pagar 25 euros por un día entero. Los coches creo que pagan la mitad. 8, no. Menos de la mitad. Sí. Pero no hay parking más cerca ni nada. No. Es difícil llegar. Es bastante estrecho. Y además para llegar todas las cunetas están puestas como prohibición. O sea que difícil. Entonces bueno. Dejas el coche vigilado y te vienes a hacer una rutilla por aquí. Me encanta este lugar porque muchísima gente mayor y gente con niños bastante pequeños. Hacen rutas. Y las rutas vale que no es súper complicada ni súper larga. Pero tiene desnivel. Tiene rocas. Y no. El fomento aquí del ejercicio físico en gente mayor que hace este tipo de rutas. Me encantaría verlo en otro sitio. Esta es verdad que el clima acompaña. Que hace tío. Pues ya estamos acabando la excursión. Queda en nada. Ni medio kilómetro para llegar al parking. Una excursión más asequible. Os la dejo en Wikiloc. El... Más o menos el orden que hemos hecho nosotros. Que hemos hecho al revés. Pero la vemos más fácil. O sea que sí os servirá. Y... Lo dicho. Son 6,5 km. 300 metros del nivel. Y muy chulo. Sí que si fuera... Estuviera despejado mucho mejor para ver eso. Pero... Está chula. Está chula. Y hacerla como nosotros. No al revés. Porque la gente se está muriendo. Estuviera despejado. Estuviera despejada. Estiville будуaaaaa y hacerla. Estuviera despejada. Estuviera a gosp характер. Estivision Illusionada. Estuviera despejadas. Gracias por ver el video.